7N Noticias Dos personajes en un carro, plateado, tipo camioneta, duster parecida, y le prendieron candela a la cabaña. Pues no sé si son represalias, por lo que nosotros le estamos trabajando a la campaña de Rodolfo Hernández, pero sí muy descarados. Todos entraron y le prendieron candela y nos quemaron la cabaña total. Es una cabaña de turismo, era de turismo, y los que vieron fueron los vecinos, que son familiares de nosotros. Vieron cuando bajó el carro y de ahí. No tenemos más evidencia. Está la derecha del espinal en la parte alta. Y seguiremos luchando. Aquí no nos van a callar. Vamos a seguir trabajando.